Me alegro mucho de su presencia aquí. Hace unos años ya, como tribu de la entrega o de la imposición de la gran cruz de Alfonso X el Sabio en el Museo del Prado, a una gran traductora y una persona muy conocedora de la literatura española, el señor Bosch vino con ella y me habló de esta posibilidad de que España fuera el invitado de honor de la Feria de Frankfurt. Y ya le dije entonces que me parecía una gran idea y hoy la estamos realizando, estamos firmando este convenio. España ya fue una vez la invitada de honor en la Feria de Frankfurt de año 1991 y nos parece que 30 años después de aquella fecha, por tanto, en el 2021, volverá a ser la hora de España, como se denominó entonces en la capital literaria de Europa. Y por ello, gracias, señor Bosch, querido Daniel, muchas gracias a todos, todos los que han dicho posible, el que tengamos una gran oportunidad para mostrar la cultura en español al mundo y, en particular, para exhibir el talento y el patrimonio literario de los autores españoles. Gracias a la globalidad, a la universalidad de nuestra lengua, la literatura en español ha tenido vocación de traspasar fronteras y atravesar culturas, algo a lo que ha contribuido, sin duda, el rico patrimonio literario que atesoramos y del que actualmente son herederos una buena generación de autores españoles. Los que construyeron la riqueza de la literatura en español en el pasado y los que hacen ahora comparten la fuerza de la palabra escrita como expresión de libertad y de talento y como reflejo también de la historia y de la evolución de las sociedades. Es aquello que dejó escrito para posteridad un gran poeta alemán, Friedrich Hölderlin, Erinnerung ist auch den Menschen in den Wörtern. Mora el recuerdo en la palabra de los hombres. Por cierto, una gran traducción, literariamente hermosa. Mora el recuerdo en la palabra de los hombres. Porque es que lo escrito fija la memoria y la cultura para la posteridad y España no podría entenderse sin la literatura española. Por eso estamos tan orgullosos de nuestros autores y por eso celebramos esta ocasión que se nos presentará en Alemania en el 2021 para compartir ese legado literario que es también, por supuesto, de todos los europeos y de todos aquellos que se empresa en español en el mundo. Que España sea el país invitado de honor en una feria tan prestigiosa como la de Frankfurt supone un impulso significativo para nuestro sector del libro. Un impulso que se suma al resto de las iniciativas que el Gobierno está poniendo en marcha para promocionar la literatura y la cultura en español dentro y fuera de nuestras fronteras. En un sector del libro que está creciendo. La industria editorial es la primera industria cultural del país aportando un 0,9% del PIB total y casi 50.000 empleos. España es el cuarto país europeo con mayor número de lanzamientos anuales y el noveno mercado del libro más grande del mundo. La producción editorial atraviesa un buen momento. Me encanta decirlo delante de mi amigo Daniel. El año 2016 contabiliza un crecimiento de más del 8% respecto al año anterior. Es el tercer año consecutivo de crecimiento de la industria del libro. Y también, también crece el índice de lectura en España, situándose en el 62,2%. Nuestro país se sitúa tres puntos por encima de la media de los países de la OCDE en competencia de lectura, según el último informe PISA, y haya contribuido también probablemente el que el IVA para el libro sea el superreducido, el 4%. Quiero recordar que una de las estrategias prioritarias del Plan Cultura 2020, que el secretario de Estado presentará próximamente en el Congreso de los Diputados, los avances de ese Plan Cultura 2020, es incrementar el interés por la literatura en todos los ámbitos de la sociedad. Y ello lo hacemos a través del Plan de Fomento por la Lectura, que se extiende desde este año hasta el 2020. Hay notables ayudas al sector editorial. Hemos puesto en marcha numerosos proyectos destinados a la revalorización de un tesoro cultural que se extiende por toda la geografía española. Son las librerías y las bibliotecas. Ayer mismo inaugurábamos en la Biblioteca Nacional Pasa Página, que es una manera de descubrir los tesoros que cierran los libros. Por ello, creo que, de algún modo, la ciudad de Frankfurt es también, en cada nueva edición de la Federación Internacional del Libro, un referente de este poder cohesionador de la cultura y de su contribución a la formación de sociedades más libres. Muchas gracias, por tanto, querido Jürgen Bosch, y a todos los que habéis contribuido a que España sea el país invitado en la Feria de Frankfurt. En ese 30 aniversario de aquella hora de España es, sin duda, un compromiso el que tiene este ministerio para colaborar en todo lo que sea necesario de aquí a esa fecha para que hagamos de ella una cita inolvidable y contribuyamos a eso que es lo que hace la literatura, a compensarnos por algunos insabores de la vida y a decirnos, a explicarnos, a augurarnos que todo es posible si queremos y estamos dispuestos a emplearnos en ello. Por tanto, gracias, querido Jürgen, gracias por esta perspectiva que tenemos de aquí al año 2021. Vamos a seguir trabajando para que los libros en España sigan formando parte de nuestra vida cotidiana para que el sector editorial también continúe con este índice de crecimiento tan esperanzador y llegar todavía en mejor forma a Frankfurt dentro de un par de años. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ministro, queridos señores y señores, es una gran honor para nosotros, como Frankfurter Buchmasser, pero también creo que en Alemania que aceptaste nuestra invitación. para que sea un lugar de honor. Es 30 años atrás, y en ese momento, en España, fue el primer lugar en Alemania en Frankfurt. Para mí, en mi personal biografía, en realidad, me quedó con uno de mis más favoritos, Marias, ¿Mein Herz so Weiss? ¿Qué es el título de la palabra? ¿Qué es el título de la palabra? ¿Es un 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 título de la palabra? ¿Eres un título de la palabra? en los publishers, pero ahora Frankfurt ha abierto su focus en todos los aspectos de la industria cultural, como nuestro industria ha cambiado mucho, becoming digital, siendo closer ahora a todos los sectores de la industria y hemos discutido antes, lo que España va a mostrar a todos los aspectos de la cultura y la industria de la industria de la industria y estamos muy contentos de tener esto en Frankfurt. So there will be a lot of work ahead of us, there will be a lot of people involved, but this year we had France's guest of honor and when Mr. Macron was opening the book fair, the president, he was speaking about the importance of culture for Europe and I think to have Spain again, it's also a sign for Europe, actually, that we have to work together very strongly on a cultural level, not only having economical things in our mind, but actually focus on the cultural identity of Europe and I think to have Spain, it's another thing and I'm sure there will be a lot of discussions about this as well because talking about culture, talking about languages, also talking about national identity, this won't be avoided being at Frankfurt because literature, it's always political as well. So we are very excited, we are going to cover the economic aspects of our industry, the publishing world, but also the creative sector, we are going to cover cultural aspects that are very, very important as our culture is continuously changing, but we are looking forward to also cover, to have a political discussion in Frankfurt and all of this goes together and you cannot separate it. So thank you so much, muchas gracias again for accepting our invitation. It will be, as I said, a lot of work ahead of us of both parties, but I'm sure it's going to be a big success. Gracias. Thank you. Muchas gracias. 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 Gracias.